En el Banco de Occidente estamos contigo donde estés. Es por eso que tenemos una amplia oferta de canales digitales para que lo hagas todo sin salir de casa. ¿Conoce a continuación cómo realizar pagos de tus servicios públicos leyendo el código de barras de la factura con la cámara de tu celular? Dirígete a tu app Banca Móvil y da clic en Pagar. Selecciona la opción Servicios. En Mis pagos disponibles, presiona en Pagar nuevo servicio. Para pagar la factura de tu servicio por medio del código de barras, escoge la opción Leer código de barras de la factura. Se activará la cámara de tu celular con la que podrás escanear el código de barras de tu factura de servicios públicos. Al activarse la cámara, ubica el código de barras dentro del recuadro. Una vez realizada la lectura, selecciona la cuenta desde donde deseas realizar el pago. Verifica la información y presiona en el botón Pagar. Aparecerá una ventana de confirmación Pago exitoso. Pulsa en Finalizar. ¡Y listo! Estamos contigo donde estés. Banco de Occidente.